La banda Pink Floyd celebra 50 años de trayectoria musical con una retrospectiva que presenta instrumentos, objetos personales y gigantes instalaciones de sus álbumes más icónicos. La exposición de Pink Floyd, sus restos mortales, evoca la psicodelia y música progresista de una de las bandas más reconocidas del mundo. El visitante ingresa a través de una recreación de la camioneta que la banda usó para irse de gira a principios de los 60's. Una sala presenta el cerdito volador para promocionar el álbum Animal, una pared gigante del álbum The Wall y la producción del emblemático Wish You Were Here. La primera sala es un homenaje al joven músico, guitarrista y vocalista Sid Barrett, quien fundó el grupo y lo abandonó en 1968 debido al consumo de la droga LSD. El director creativo de Pink Floyd desde hace 50 años, Aubrey Powell, afirmó que la música de la banda es un punto de referencia. Alan Grya Jr. Alcáster de la belleza de la moda Alcáster de la humanidad Unos momentos de referencia hacia Los Álbumes más claros de la luna a lo que hicieron sobre la luna o como la pasada de la luna o como la tristeza, o como la��dad de la incidencia o como la guerra, que es todo acerca de guerra entre las personas, no solo emocional, sino también continentalismos en términos de problemas globales. La muestra en el Museo Victoria y Alberto de Londres presenta el legado musical de Roger Waters, David Gilmore, Nick Mason y Richard Wright. El show audiovisual alberga 350 objetos como la primera guitarra de David Gilmore de 1970. En una vitrina se encuentra la vara con la que Roger Waters fue castigado en su escuela en 1958 y que sirvió de inspiración para el álbum The Wall. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex. ¡Gracias!